Buenas muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. La idea de este video es hablarles un poco de la característica que nos ofrece Cucumber llamada escenarios background. Básicamente, ¿qué es esto? En algunas ocasiones tenemos un feature que en todos los escenarios se repiten unos steps. Es decir, que esos steps o esas condiciones son comunes a los escenarios que estamos haciendo. Con eso, Cucumber nos permite de alguna manera centralizar dichas acciones en un solo lugar para que en la lectura de los escenarios nos podamos enfocar en lo que realmente importa. Cosas importantes, los escenarios background se deben mantener cortos, sencillos y solamente puedes tener un escenario background por archivo feature. Entonces, tienes que buscar la forma de organizar de tal manera que te funcione de la manera correcta. Entonces, un ejemplo. Me voy a crear acá un nuevo archivo que se llame pago de facturas. ¿Cierto? Va a copiarme algo que ya tengo acá. Que es el archivo feature de pago de facturas. Y acá para ilustrarles un poco, por ejemplo, tenemos un feature de pago de facturas. Hay precondiciones que se repiten en cada uno de ellos. Una es que la persona que va a hacer el pago tiene que ser un cliente del banco y segundo, tiene que estar logueado en la aplicación. Aquí sucede lo mismo y aquí sucede lo mismo. Y es probable que para realizar pagos, a menos que sea un escenario muy negativo de seguridad donde se trate de pagar sin estar logueado, es probable que siempre tengamos que estar logueados y claramente la persona tenga que ser un cliente. Podríamos tener en otro lado el pago de un servicio de un no cliente. Pero en este caso, nos estamos centrando en condiciones que son repetitivas, en Givens, que se representan o están presentes en cada uno de los escenarios. ¿Qué pasa con esto? Pues claramente el escenario se hace más largo y no nos podemos centrar en lo que realmente importa. Entonces básicamente lo que podemos hacer es simplemente en la cabecera, creamos una etiqueta de tipo background y vamos a mover esto para acá. Y vamos a quitar todo esto de cada uno de los escenarios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por cada uno de los escenarios, antes de que se ejecute el escenario, se van a ejecutar estos dos steps. Entonces, por ahí les digo que tienen que tener en cuenta que tienen que ser compatibles todos los escenarios y tienen que, de alguna manera, empezar por esos dos steps, cada uno de esos. Si hay uno que ya cambia, claramente no les va a servir. Entonces, vamos a ejecutar un momento ese feature. Hay que tener en cuenta también algo, para que lo tengamos en cuenta, es que el background se ejecuta después de un hook before. Entonces ya lo vamos a ver para qué. Por regreso. Y acá tenemos nuestros steps, lo que va a hacer es copiármelos. Siguiendo un poco con la nomenclatura, claramente, o con las convenciones, tenemos que seguir con el nombramiento. Listo. Voy a ver esto acá. Voy a importar las librerías. Ahora vemos que ya tenemos nuestro indexado. Acá. Listo. Ahora bien. Como les decía, vamos a poner acá un hook que sea el before. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es agarrar esto y lo voy a poner acá. Listo. Entonces, ejecuto antes del escenario y antes de background. Entonces, ahora bien. Vamos a poner acá un seasonal print. Y acá un texto solamente de referencia. Ahora bien. Lo que va a pasar es que por cada uno de los escenarios, voy a poner aquí un breadpoint, más bien. Por cada uno de los escenarios, antes de iniciar esta, se va a ejecutar esto. Termina. Antes de ejecutar esto, se van a ejecutar estos dos steps. Y antes de ejecutar esto, se van a ejecutar estos dos steps. Listo. Entonces, vamos a volver a ejecutar el feature que está acá. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es que voy a eliminar el que ya existe. Lo que voy a hacer es que voy a hacer es que voy a poner acá el breadpoint. Bien. Vamos a volver otra vez. Otra vez. Filtrado. Filtrado. Claramente no tenemos ninguna condición a nivel de etiquetas o de tags en nuestro feature. Entonces, acá vemos que entró primero al hook, finalmente pasa al given que está definido en el background y al segundo given o precondición que pusimos en el background. Vuelve aquí, está por el segundo escenario, pasando por el segundo escenario, vuelve lo mismo y tercer escenario y hace lo mismo. ¿Listo? Y ya. Bueno, muchachos, eso es lo que les quería mostrar. Entonces, para que tengan en cuenta que pueden usar esta característica cuando tengan pasos que se repiten en todos los escenarios del ficho. ¿Listo? Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, recomendarlo con sus amigos y nos vemos en una próxima oportunidad.